Pero mira cómo bebe por ver a Dios nacido. Bueno, ya le comentábamos que todavía la gente pues anda muy alborotada en las calles y por eso es que nos vamos ahora hasta Plaza de Armas de Lerdo porque están realizando actividades justo previas a Navidad. En el punto de mi compañero Rolando Guevara. Rolando, adelante, buenas noches. Adelante, buenas noches. Muy buenas noches, Vera. Un gusto saludarte. Ya es viernes y así es como lo estás anticipando. Estamos en la Plaza de Armas del municipio de Lerdo porque ya se instala, sabemos, año con año el mercadito navideño y también con ello pues algunos locales dedicados a la venta de juguetes y podemos ver que la gente de este municipio pues comienza a recurrir a estos espacios para pues comparar y hacer algunas compras de último momento para esta Nochebuena y posteriormente Navidad también hay algunos grupos de personas que una vez por semana se congregan para compartir pues algunas canciones y son acciones que se llevan al menos una vez por semana aquí en el municipio de Lerdo. Podemos ver en este momento donde estamos ubicados aquí en el mercado de la venta de artículos navideños. Los comerciantes pues atendiendo a la clientela podemos ver como lo es habitual la venta de algunos arbolitos navideños, heno, musgo, también figuras de barro, papel para la colocación del tradicional nacimiento y podemos ver también ya se ha empezado la comercialización de las sábanas para acostar al niño Dios este 24 de diciembre. Aquí hay una gran variedad para que los lardenses puedan acudir y hacer sus compras porque ya estamos a casi nada de celebrar la Nochebuena y la llegada de la Navidad. Se espera que el día de mañana incremente la afluencia de ciudadanos quienes visitan este tipo de espacios para adquirir sus artículos de temporada. El reporte es el momento, Vero, regreso contigo al estudio. Rolando, sería interesante que les preguntaras a los que están despachando si hoy, mañana o incluso el mismo domingo tienen pensado hacer algún descuento o remate con tal de que se lleven toda la mercancía. ¿Será posible que puedas preguntarle ahí a alguien? Sí, vamos a tratar de platicar con algunos de los comerciantes para que nos den sus impresiones referente a las ventas. Muy buena noche, ¿cómo se encuentra? Platíquenos cómo van las ventas. Hola, buenas tardes. Me voy a meter aquí al local. ¡Fácil! Amor, estamos con su nombre. Guadalupe Guzmán. Platíquenos cómo les ha ido con las ventas. Pues realmente ha estado más o menos la venta. Sí, todavía tenemos mucha mercancía y prácticamente quedamos nada más hasta el martes. Ya el martes empezamos a levantar, pero pues como pueden ver todavía hay mucha mercancía, entonces no han estado muy buenas las ventas. ¿Esperan que el día de mañana y el domingo se pueda repuntar? Pues son los meros días, entonces esperemos recuperarnos con estos dos días. ¿Habrá alguna oferta que le brinden al...? De hecho ya metimos ofertas en lo que es el papel, que es el leno, que es lo que ahorita se está vendiendo un poquito más por lo de los nacimientos. Entonces es una invitación. Claro que sí, pues invitamos a toda la audiencia que vengan a hacer sus compras aquí a la Plaza de Lerdo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ahí pudimos escuchar. Ya han empezado hacer algunos descuentos para que la gente se deje venir hasta la Plaza de Armas y observar y comparar los precios y sobre todo decorar su nacimiento como debe ser. Fíjate que sí, eso pasa regularmente. Muchas personas dejan hasta el último lo que son algunas decoraciones, los arreglos, los regalos. Incluso, aunque no lo creamos, hay gente que todavía está comprando las figuras del nacimiento, aquella que faltó. Entonces es importante hacer esta aclaración que ya tiene algunos descuentos en Plaza de Armas de Lerdo para que hagan sus compras. Gracias, Rolando, por este oportuno reporte. La temperatura muy fría, bueno, aquí tenemos 19, ¿cómo se siente por allá? Muy buena noche.